Campo de sueños, una propuesta artística con la que se busca movilizar a 2023 jóvenes en Uruguay para alcanzar sus objetivos en el Estadio Centenario. Por este motivo, la artista plástica finlandesa Sofía Enruth busca llevar a cabo esta iniciativa con pelotas coloridas dentro del campo de juego. La premisa del artista es olvidar las preocupaciones y centrarse en los sueños, pues cada sueño de los participantes, cuyo número total corresponde con el año del encuentro, está simbolizado por una de las pelotas. A los niños y jóvenes que vienen a la actividad se les pide dejar algunas de sus penas o frustraciones fuera de la cancha y entrar a este espacio para jugar, colaborar y patear un nuevo sueño al arco. Es por ello que el Centenario tiene una vibra especial en la que se viven los sueños de una nación. Este recinto está catalogado como Monumento Histórico del Fútbol Mundial, pues fue donde la Celeste conquistó el primer título mundial de la FIFA de la historia y un siglo después aspirará a hacer sede del Mundial 2030 en una candidatura conjunta con Argentina, Chile y Paraguay. De momento le debo estar con cumplir con cada patada los sueños de miles de jóvenes del país.